Bueno, vamos a continuar en esta mañana, señores, seguimos recibiendo invitados en la casa, 8.56 en minutos, y creo que con esta invitada ya casi como que cerramos el programa. 13 de febrero, la gente hoy está con el corredero, quienes dejaron las cosas para el último momento, que voy a regalar, que voy a hacer, como hago del 14 de febrero un día muy especial junto a mi pareja, o si no tengo pareja, hoy es el día de los solteros, por cierto, el día mundial de los solteros, así que a todos los que estén solteros, celebrenlo, disfrútenlo, porque la soltería también se puede disfrutar, pero bueno, a lo que vinimos, damos la bienvenida con mucha alegría a una gran emprendedora, su Heidi Mariel, es la CEO en Mundo de Fiesta, y ha traído una hermosa decoración típica de lo que ella hace también para eventos y para toda ocasión, en efecto, como para el amor y la amistad. Definitivamente, bienvenida. Gracias, señor. Háblanos, su Heidi, de este emprendimiento. Bueno, este emprendimiento inició en el 2010, iniciaron mis cursos, claro, quien me incursó para todo esto fue mi madre, ya que ella sí es repostera, entonces ya para el 2015 ya tenía mis ahorros, algunas cositas, empezó mi primer negocio con mi local establecido, luego 2017 empezaron los cursos más remodelados de los dulces, de los bizcochos, haciendo cursos para innovar más, y ya para un tiempo nos fuimos expandiendo, trabajé para una empresa privada, la cual en la pandemia cerró las puertas, y yo me quedé trabajando desde mi casa. Y volviste a concentrarte, entonces, en tu negocio y en tu área. No, y a mí me llamó mucho la atención que dice, bueno, mi mamá es repostera, pero ella se quedó en la parte tradicional. Su Heidi, pues, le ha dado ese toque moderno de la innovación, porque veo aquí, pues, colocado incluso un poquito de escarchas, en donde es parte también de esa novedad, de esa frescura que trae también el poder seguir los pasos de mamá, pero obviamente actualizarlo a los tiempos modernos. Entonces, hoy por hoy, no solamente la repostería, cuéntanos un poquito de lo que realizas, y cómo se convierte en tu servicio en facilidad para todo aquel que quiera organizar un pequeño o gran encuentro. Bueno, sí, me pueden localizar por las redes, ahí está mi número de WhatsApp, y también hacemos lo que picadera salada tradicional, picadera salada ya un poco más moderna. Hacemos mesa de postre, mesa de dulces, preparamos eventos para revelación de sexo, graduación, cumpleaños, bodas, bodas express, despedidas. ¿Cómo se ha ido en estos años a Mundo Fiesta? ¿Ha tenido buena acogida? ¿Tiene buena clientela, buena demanda? ¿Cómo les va? Sí, gracias a Dios, hemos tenido un buen soporte con el público que nos sigue, nos han dado buenas oportunidades y grandes oportunidades. También nos han brindado apoyo en el sentido que cuando tienen sus eventos especiales, primero piensan en nosotros, porque le damos una solución a su evento. Y le hacen todo el montaje, ¿no? Llegan y le hacen todo el montaje. Y lo desmontamos también, le quitamos el reguero también. Excelente, eso gusta. Háblanos en este apartado de San Valentín, ¿cómo la gente puede hacer sus pedidos? O sea, ¿dónde puede, pues, tocar la puerta para que Sugeir y Mariel, pues, pueda acompañarles en este día? Está muy de moda los desayunos, los almuerzos, las cenas, las bandejas. Sí, nosotros hacemos bandejas. Ah, excelente. Cuéntanos, ¿dónde la gente puede encontrarte? Me pueden encontrar en Mundo Fiesta RD en Instagram, ahí está mi WhatsApp, me pueden escribir vía WhatsApp, yo misma soy la que respondo, yo misma le mando la ubicación para que puedan retirar sus pedidos, ya que estamos a la espera de que sea en el tiempo de Dios el local que tenga para nosotros. Excelente. Muy bien, o sea, que esa visión de seguir expandiendo el horizonte del negocio y poder llegar a más. Esto, para no quedarnos con la duda, es un pastel relleno de qué, cuéntanos un poquito. Y lo que tenemos aquí, todo lo que tenemos aquí en Decorado. Ah, es que hay más allá, ¿no? Claro, mira qué cosa más bonita. Mini brownie, ¿eh? O no, un muffin. Ajá, un mini cupcake con Nutella y tiene unas grajeas de corazones alusivo a la festividad. Excelente. Aquí tenemos un pastel de vainilla, relleno de crema pastelera, una masa súper, súper suave. Excelente. Y aquí tenemos los chop de tres leches para que degusten. Está ahí, míralo aquí, qué cosa más linda. Pues ahí está la variedad. Todo es comestible. Todavía tienes espacio para hacer para mañana. Sí, todavía tenemos espacio, poquito, pero tenemos. Y nos pueden contactar, no hay ningún problema. Excelente. Bueno, pues vamos a invitar a toda la gente a que busque Mundo Fiesta en las redes sociales, ¿verdad? Mundo Fiesta RD. Mundo Fiesta RD. Ahí podrá ver distintas opciones de lo que hace, por supuesto, su Heidi Mariela, además de lo que ha traído aquí como presentación, porque bien dice ella, es lo dulce, pero también lo salado. Ay, sí, que es lo que me encanta. Te encanta, ¿verdad? Muchísimos éxitos para ti. Gracias. Muchísimas gracias a María Elis por esta oportunidad de conocer un poco más de su emprendimiento. Ahora es oportuno pasar a las deportivas. Ya yo daba un abre bocas de que ganamos la Serie del Caribe. Vamos entonces de cara al Clásico Mundial. Y todos esos detalles con nuestro queridísimo Marcos.